hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes vamos a hablar de lamentable fallecimiento de federico villa vamos a hablar de las causas de su fallecimiento ya que amigo noticias nos han llegado información sobre el deceso de cantante del música ranchera mexicana que falleció al 84 años se sabe que él ya tenía estaba complicado ya de varias enfermedades ya padecía de varias enfermedades que sabe que falleció la noche de hoy miércoles 13 de julio de este año 2022 en su hogar tras sufrir un infarto amigo noticias se sabe que amigos él se encontraba ya descansando cuando los hijos los familiares escucharon un lamento de él estamos hablando federico villa que se sabe que esta información fue dada por el senador de michoacán antonio garcía quien dio a conocer la lamentable noticia a través de su cuenta de twitter federico villa dio voz a caminos de michoacán a todos se nos ha erizado la piel con su interpretación que en paz descanse este ídolo de la música ranchera se sabe que es originario de zamora amigos michoacán federico villa fue un cantante de música regional con una trayectoria de más de 40 años desde que era niño supo que quería dedicarse a dicha profesión y no dudó en poner manos a la obra luchó hasta poder participar en un concurso de radio ganó y nunca dio marcha atrás se sabe amigo noticias que él como muchos artistas de la época no se quedó conforme con el micrófono y buscó la fama en las cámaras también fue actor de películas estamos hablando en la hija de nadie la primera de muchas más fue en 1982 cuando se le pudo ver al lado de joan sebastián en la sangre de nuestra raza fue amigo también de vicente fernández y entre otros artistas famosos mexicanos esta es la información que yo les tengo soy entérate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo